Y muy bien, gente, ¿tú estáis? Soy MistyCarlo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, nos vamos a Fall Guys, pero dentro de Fortnite, porque os voy a enseñar un modo que me ha encantado, la verdad, y es muy, muy guapo. Y sinceramente os lo digo, nadie en este modo me ha ganado todavía. O sea, en todas las partidas que he jugado este modo de juego, nadie ha conseguido ganarme y es que creo que es el mejor modo que han sacado en Fortnite Fall Guys o Fall Guys Fortnite, no sé cómo decirlo. Estamos hablando del mapa de Penguin Pickup, que es un mapa que ha sacado Epic Games oficial de Fall Guys dentro de Fortnite, y consiste en agarrar los 6 pingüinos que hay por el mapa, que salen aleatoriamente en cada partida en un sitio diferente, y salir del mapa en el menor tiempo posible. Así que ahora vamos a jugar unas cuantas partidas y vamos a ver cuántas consigo ganar. Yo, sinceramente, creo que no voy a perder ninguna, así que vamos allá. Si queréis más vídeos de Fall Guys, tanto en Fortnite como Fall Guys en móvil, pues dejad un like, que se agradece mucho, suscribiros al canal, y ahora sí que sí, dentro vídeo. Bueno gente, vamos allá, tenemos que pillar los 6 pingüinos, así que vamos a investigar un poco la zona. Hemos empezado la partida ya empezada, llevan ahí un 26 ya, 1, 21, 3. Ojo que esta partida pueden ser buenos, eh, cuidado. Tenemos un pingüino ahí arriba, otro ahí, otro ahí abajo, otro allá, otro allá, y otro ahí arriba supongo, o dónde está el último. Falta uno por ver, a ver, vamos a investigar un poco. Vale, aquí no está, ¿dónde está? Está ahí, vale. Tenemos uno ahí, otro ahí, otro ahí, otro arriba, otro abajo, y creo que el último estaba allá, ¿no? Sí. Vamos a empezar el mapa por ese. Buah, es que tenemos que luego volver arriba. Uf, es un poco raro el mapa, eh. Buah, no tengo ni idea, eh, la verdad, voy a empezar a jugar. 19-6, hay un tío que se sabe ya el mapa perfectamente. Vamos a empezar por este de aquí, a ver qué tal. Empezamos por aquí, vale, pillamos este. Ahora vamos para abajo, ¿no? Pillamos este de aquí, vale, bueno, ya está, ¿no? Ya hemos hecho, o que falta, sí, ya está. Ahora falta este, y el de allá enfrente, ya está. 14, 15, pero si me acabo de hacer 17 segundos, tío. Le acabo de sacar dos segundos al segundo, tío. Creo que puedo bajarlo todavía, eh, a 16, esto. A ver, si hacemos así. Y tenemos que caer aquí perfectamente, ahora rollo. Aquí caemos, encima el pingüino, vamos para allá. Nah, es una locura. Ahora aquí intentamos, ahí está, no perder mucho tiempo. Y nos llevamos el 17-0. Han rebajado todavía el tiempo más, pero nah, 17-0 es una locura. Voy a intentar bajar a 16, es mi objetivo en este mapa. Mira esto, son los dos primeros. Me está esperando, va a cagar el mapa, qué guarro. Voy a pillar esto, esto por aquí, esto así. Esto así, buena. Ahora, ahora, me choca ese. Joder, se me ha hecho perder tiempo, yo creo. 14, 15, 16, 17-0 otra vez. No te puedo creer. No me superan, eh. Yo creo que es imposible. Vamos allá. Siguiente intento. Ok. Es que la gente empieza con un... No entiendo por qué empiezan con un... Dío, no te creo. Empiezan con una plancha al principio, pierden tiempo haciendo plancha. No sé por qué la hacen. Haciendo un salto. Luego no hace falta levantarte, ¿sabes? Rollo, llegas y estás de pie ya. No entiendo. Vale, bien. A ver, venga, va, 16, 16. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, gente. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¡No! Me ha chocado un poco ese. Ese me ha molestado. Pero, tío, no. A ver, quedamos primeros, pero me da rabia, tío. Porque mi objetivo era 16 y algo. Podía hacerlo, eh, porque, joder, me han chocado dos veces. Y he hecho 17-7 en este intento. Pero bueno, está bien. 19-3, 19-5. Se han hecho los demás. Vale, a ver, segundo mapa. Ahora toca el del castillo. Hay que reventarlos aquí en el castillo. ¿No hay pingüinos arriba? Bueno, hay uno solo. Hostia, pues tienen que estar todos abajo. No me gusta cuando tocan muchos pingüinos abajo, la verdad. Hay un pingüino ahí en el puente. Otro allá. Uf, otro ahí. No parece el mejor mapa que haya jugado a esto. Hay uno ahí arriba. A ver, ¿qué más? Hay uno ahí. Supongo que habrá uno aquí, ¿no? Sí, uno aquí. Supongo que habrá otro aquí a la izquierda. Sí, efectivamente. Luego queda este. Y ya está, ¿no? Rollo este, este. El de arriba. El de ahí abajo. Voy a pillarlos todos una vez para tenerlos localizados. Porque estoy un poco perdido. Sí, está este aquí. Es un poco... Locura este mapa, ¿eh? Hay dos aquí seguidos. What? Vale, hay otro aquí, ¿eh? Y ahora la idea sería ir a por este. A ver. Es rarillo el mapa, ¿eh? Es rarillo. A ver, tenemos que pensar. Este de aquí arriba tiene que ser último sí o sí, yo creo. Se podría llegar de una plancha... Bueno, podemos pillar estos dos primeros. O sea, vamos a probar cosas, a ver. Saltamos aquí. De aquí saltamos aquí. Vale, pillamos este. Ahora pillamos este de aquí. Y venimos por aquí. Pillamos este por aquí. Este por aquí. Y ahora podemos salir por la ventana esta, si se puede. Me cago en todo. Y subir arriba del todo por aquí. ¿No? ¿O qué? Y nos hacemos un veintipico. Es un tiempo bastante malo, sinceramente. Treinta. A ver, se puede mejorar muchísimo. Lo que pasa es que no encuentro la forma. Vamos a hacer. Gracias, tío. Qué majo, la verdad. Esto así. Vale. Rápido. Ahora llegamos aquí. Pillamos. Ay, no lo he pillado, tío. O sea, puede parar de hacerme boidlock ese. El tiempo que tengo me lo van a superar, eh. Treinta a siete es muy fácil. Hay que mejorarlo. Me volvería a pillar a lo mejor. O sea, pillamos este. Este de aquí, eh. El primero se ha ido. El segundo se ha ido, el segundo. Se nos ha cerrado el puente, tío. Joder, qué asco, tío. De mapa, eh. O sea, se nos ha puesto un mapa rarillo, rarillo. De pingüinos. Esto así, esto así. Esto así. Anda, voy horrible. Vamos a reiniciar esto. Yo creo que hasta la gente se ha ido. La gente no está terminando ni el mapa, tío. Me gustaría hacer un intento bueno. Se está terminando el tiempo ya, eh. Y si vamos primero por el puente. Claro, vamos primero por el puente. Sí, vamos a hacer eso. Saltamos. Venimos aquí. Pillamos este pingüino. Ahora, venimos aquí. Pillamos este. Ahora, venimos a ir a por este. Y ahora ya tenemos aquí esta escalera para subir por aquí, eh. Pillamos este. Aquí saltamos fuera. Saltamos. Pim, pam. Ahora aquí plancha. Esta colchoneta nos lleva aquí. Y con esto deberíamos hacer algo mucho mejor. ¿Cuánto? 27. Bueno, está bien. Complicado hacer algo mejor, eh. Es que ir arriba primero es una tontería, yo creo. Porque realmente pierden mucho tiempo sin pillar ningún pingüino. Es un mapa que me da mucha pereza jugarlo, sinceramente. Vamos a hacer otro intento. A ver qué sale. Vale. Esto así. Hay que pillar esto. La verdad es que estoy haciendo otra ruta para ver qué tal. Creo que es peor, sinceramente. Buena, tío. Muy buena, bro. No, no superaba, yo creo. Igual. Me quedaría igual, más o menos. O 28, quizá. No sé. Tercer mapa, gente. O sea, segundo mapa, perdón. Ganado. La verdad es que este mapa era complicado para la gente, yo creo. No era muy sencillo, sinceramente. Así que, bueno, vamos a por el tercer mapa. A ver si este me lo pone más difícil. Este mapa es más sencillo de encontrar los pingüinos, entonces. Aquí sí que la gente acabará el mapa. Tenemos uno ahí en la canasta. Tenemos tres ahí, juntos. ¿Qué? A ver. Tenemos tres pingüinos juntos ahí. Y otro ahí. Esto es una locura esto, eh. Ya sé cuál es la idea, eh. Ya lo tengo. O sea, creo que la idea va a ser, rollo, venir aquí. Hacer plancha. Ahora. De aquí. Saltar aquí. Y pillar este. Y ahora de aquí. Pillamos esto. Y hacemos pingüino, pingüino, pingüino. Y nos vamos para afuera. Bro, qué locura. Qué locura. Dieciocho. Yo creo que es imposible que me supere nadie, sinceramente. Otra posibilidad que puede ser es acabar en la canasta. Vamos a hacerlo al revés. El circuito, a ver qué tal. Saltar por aquí. Esto así, esto así y así. Pillamos este. Saltamos aquí. A ver. Esto así. Y ahora. Catorce, quince, dieciséis, diecisiete. No. Dieciocho, cinco. Creo que lo mejor es empezar por este. Y pillarlo de una. Sí, yo creo que es lo mejor. O sea, rollo, llegar aquí y hacer. Pillas este así de una. Ahora este, saltas. Haces plancha, pum, pam. Y este, que esto es muy rápido hacerlo así. O sea, hay que empezar desde ahí sí o sí. Y de dieciocho hay que bajar cien por cien, ¿eh? Yo no me conformo con esos dieciocho. A ver, diecisiete, diecisiete, diecisiete. Dámelo, dámelo. Ahí está, diecisiete, seis. Es imposible que me lo baje nadie esto. Qué locura, qué locura. Oye, voy a intentar bajarlo en estos minutos. Ok, esto así, esto así, esto así, perfecto. Aquí me va a hacer bodyblock. Ah, claro. Este desde abajo. ¿Se puede pillar desde abajo? Se puede. Bro. Diecisiete, tres. Voy a bajar a dieciséis, tú. Es mi objetivo. Se puede pillar desde abajo ese pingüino. Este a lo mejor se puede pillar. Espérate, ángel. Este a lo mejor se puede pillar. Qué locura. Qué barbaridad. ¿Vale? No lo he pillado. Vale, se puede pillar sin quedarse arriba parado, ¿sabes? Yo creo que puedo hacerme dieciséis, ¿eh? Hacemos así, pillamos plancha este. Ahí el bodyblock. Ahí, 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 ahí. Esto por aquí, pillamos, bien. ¡Ay, Dios, el bodyblock! ¡Basta ya! ¡Dios, qué rabia! Esto así, ¿vale? Esto así. Perfecto. Venimos por aquí. Hay que pillar esto por abajo ahora, ¿eh? Pillamos esto por abajo. ¡No, no, pillado! ¡Me cago en todo! ¿Cuánto era de tiempo? Diecisiete dos. No era dieciséis, ¿eh? Buena, esta. Vale, voy muy buen tiempo. O sea, me ha gustado ese parcial. Vale, ahora. ¡No! ¿Pero por qué? ¿Y por qué no me pilla esto? Ahora por abajo. Tengo que estar pegado full, tío. ¡Dios! ¿Pueden parar de hacerme bodyblock la gente? Dios, qué rabia no poder hacerme el dieciséis, tío. Vale, esto así. Esto así. Oye, ¿qué lag? ¿Qué está pasando? ¿Qué lagazos, tú? ¿Qué le está pasando a esto? ¡Vaya lag! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me he balagueado. Si no se le bodyblock es el lag. Basta. Vale, es bueno. Voy bien, ¿eh? Si no me hacen bodyblock, se puede. Es mi último intento, por cierto, del mapa. Hay que pasar pegados al contenedor. Vale, bien. Y... 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 ¡17-0! No te puedo creer. Bro, qué vicio a este modo, os lo juro. Estoy todo viciado, tío. Os lo prometo que es lo más viciante que han sacado en mucho tiempo, tío. Bueno, se acabó el tiempo. 17 segundos. La verdad es que era casi imbatible, sinceramente. A lo mejor una milésima menos se podría haber hecho. Bueno, gente, como podéis ver, este modo me flipa. O sea, es un vicio. Y todas las partidas realmente, aunque sean tres mapas, son diferentes porque los pingüinos salen aleatoriamente en cualquier sitio. Del mapa. Y eso mola mucho, la verdad. Eso mola, mola mucho. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dejad un like. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!